Hola amigos, buenas, una vez más estamos aquí en Cannabislam Podcast, este es el primer grabación que tenemos este año y hoy tenemos un guest, un participante especial, se llama Hernán Fuentes. Entonces, ahorita nos está viendo desde, bueno, estamos hablando con él desde California, parece ser, Hernán, o no me acuerdo. ¿Sí me escuchas, Hernán? Sí. Desde California. Hola, correcto, desde California, correcto. Pues una vez, Hernán, si nos puedes dar una pequeña introducción acerca de ti, quién eres y de dónde vienes y a qué te dedicas, por favor. Bueno, Sarín, claro, gracias, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno ver esta iniciativa que estás realizando en México para dar a conocer más sobre la industria del cannabis. Bueno, un poco sobre mi experiencia, yo soy de Colombia, soy químico colombiano y tengo ya aproximadamente 15 años trabajando en desarrollo farmacéutico en la industria farmacéutica aquí en Estados Unidos. Tengo un doctorado en química analítica y esa es mi área principal de trabajo. Entonces, he trabajado en varias compañías en desarrollo de diferentes farmacéuticos para HIV, para SIDA y también para enfermedades raras, enfermedades huérfanas. Y actualmente, soy el director de desarrollo analítico en una compañía en San Diego, California, trabajando en medicinas para el cáncer. Ah, ok, ya veo. ¿Y cuánto llevas, cuándo hiciste el cambio de Colombia a Estados Unidos? Bueno, yo vine a Estados Unidos hace 21 años, 21 años. Vine a hacer el posgrado y bueno, terminé mi doctorado y me quedé trabajando acá. Empecé con compañías farmacéuticas. Como te comentaba, ya son 15 años aproximadamente trabajando en esta área de desarrollo farmacéutico analítico. Ya veo. ¿Y todo ese tiempo lo estuviste ahí en California o has estado en diferentes estados en Estados Unidos? No, inicié en el área de Nueva Jersey. Hace 15 años, esa área era el epicentro de la industria farmacéutica. La mayoría de las compañías farmacéuticas multinacionales estaban en esa área. Yo recuerdo que salía y estaba Merck, Shedding Plow, Johnson & Johnson, Pfizer. Toda esa compañía estaba, esta concentración de compañías farmacéuticas en esa área. Y bueno, en los últimos años, la industria farmacéutica ha cambiado mucho. Hubo una reorganización y también un cambio en el concepto de desarrollo farmacéutico, donde se pasó de la gran compañía multinacional. Muchos tal vez en México conocen los complejos farmacéuticos en Xochimilco, por ejemplo, donde Merck tiene una planta muy grande. Entonces, inicié allá en esa área de Nueva Jersey y luego estuve 5 años allá y ya tengo 10 años en California. Vine a California, inicialmente a San Francisco, al área de la bahía, donde hay un clúster muy grande de desarrollo biofarmacéutico y ya no de pronto de compañías tan grandes, sino de mucha innovación, compañías que, inclusive compañías farmacéuticas virtuales, donde tu responsabilidad es manejar trabajo con diferentes proveedores. Entonces, eso ha sido un poco como el desenlace de mi carrera, ¿no? Inicié en compañías grandes, multinacionales y ya, digamos, después de moverme a California, he estado trabajando con compañías medianas como Gilead, que trabaja más que todo en hepatitis C y SIDA, y también ahora con compañías un poco más pequeñas y con un concepto virtual, donde, pues, tus proveedores están en China, están en Europa, están en otros lugares del mundo, y tu función es simplemente manejar ese trabajo a distancia. Entonces, diríamos que tú estás más como en el research and development, ¿no? ¿De la analítica o cómo lo veríamos? Sí, correcto, así es. En las compañías farmacéuticas, en particular, la función del departamento analítico es garantizar y desarrollar todos los métodos de análisis que soportan o que apoyan el desarrollo. Tienes que garantizar que durante todo el desarrollo farmacéutico tienes control de impurezas, tienes control de la concentración, del activo, y una vez ya ese producto llega a ser comercial, debes tener una cartilla de cuáles son los controles analíticos que debe cumplir ese producto para que pueda ser liberado al mercado. Entonces, el departamento analítico, la función es esa, desarrollar toda la estrategia de control, los sistemas de calidad y los métodos de análisis, las especificaciones, garantizar la estabilidad del producto con estudios de estabilidad. De eso se trata. Entonces, eso nos lleva a lo de cannabis, ¿no? Entonces, para que la gente que está escuchando esto, yo lo veo de dos maneras y tú me puedes corregir. Una, claro, es el research development. Si estás tratando de, o ya creaste un, como se llama, un farmacéutico, ya lo has probado, todavía sigue la fabricación, ¿no? Y todo eso tiene que tener procesos, calidad, etc. Y luego está el otro lado, como de, como estamos hablando del uso recreacional, cosas así, que nada más estás tratando de estar bajo una regulación, ¿no? Nada más estás analizando tus productos para que estén bajo la regulación que te está pidiendo el gobierno. Son dos mercados diferentes y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, hablamos un poquito más porque, antes que nada, yo te conozco porque estuviste en Colombia y estuve en Colombia por dos años y estuve asesorando en esa empresa allá. Y, pues, nos conocimos en LinkedIn, nada más para que el público sepa. Y era porque tú ibas a hacer un, ibas a desarrollar, ibas a, ¿cómo se llama?, a consultar, ¿no? A asesorar a una empresa que quería abrir un laboratorio de cannabis en Colombia. Entonces, no sé si podemos hablar un poquito de eso primero. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Y cómo te involucraste en él, no? Claro, claro, Soni. Bueno, yo pienso que lo miras de una manera muy correcta. Sí son dos áreas, efectivamente. En R&D, en la parte farmacéutica, todo ese soporte analítico es necesario durante el desarrollo del producto. Y ya luego tienes un producto comercial, ya se pasa a lo que se llama control de calidad, o QC. ¿Cómo llegué yo entonces a la industria del cannabis? Hace tres años yo estaba iniciando a establecer un laboratorio en Colombia. La idea era un laboratorio para control de calidad farmacéutico, que básicamente es, digamos, la extensión de mi trabajo y quería tener un laboratorio. Como te comento, yo trabajo con laboratorios en Asia, en Europa, en otros países, y hay muy pocos laboratorios en América Latina que ofrezcan servicios de análisis a compañías americanas. Convencí a mi jefe, la compañía en ese momento, estábamos en San Francisco, y estábamos implementando este laboratorio en Colombia. Y bueno, en ese momento estaba en Colombia el proceso de aprobación de la regulación para cannabis. Y un amigo de Colombia que tiene una empresa productora de cannabis se acercó a mí y me dijo, oye, este laboratorio que es lo que tú vas a hacer en farmacéutica, es también lo que se va a necesitar en cannabis. Todo lo que es los análisis de control de calidad, de metales, de plaguicidas, de todo ese tema. Entonces, empezamos a hablar sobre la idea y sí, efectivamente, había mucha similitud entre lo que el laboratorio de control de calidad farmacéutico necesitaba hacer y lo que la industria naciente de cannabis en Colombia iba a estar necesitando. Y una pregunta, perdón, interrumpirte. Antes de que tu amigo te dijera esto en Colombia, ¿tú ya sabes algo de esto? ¿O estabas involucrado en la industria de cannabis en California o en Estados Unidos? ¿O nunca lo hayas pensado? No, nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado. Sí escuchaba que en Colombia esto se iba a aprobar. Esto se viene hablando desde el 2016 en Colombia. Y algunas personas decían, no, esto va a ser grande, esto va a ser un boom, esto va... Sí, pero no, nunca realmente me interesó. Entonces, no, no conocía sobre ese tema. Pero bueno, ya después de esto, pues, obviamente empecé así a involucrarme más y a conocer personas. De hecho, fue como te conocí a ti. Estaba mirando las personas como que estaban más activas y que más aportaban contenido sobre esta industria. Y bueno, empecé a empaparme. ¿El laboratorio entonces de qué se trata? Entonces, en Bogotá tenemos un laboratorio que son realmente dos laboratorios en uno. Tenemos un área en el primer piso donde está todo el control de calidad para cannabis con equipos especiales que se requieren para los análisis en cannabis. Y en el segundo piso tenemos el área de control de calidad farmacéutico. Ah, ok. Sí, y eso lo tienen por el aeropuerto de Bogotá, ¿no? Están por allá. Y una pregunta... Sí, está relativamente cerca. Ah, ok. Y una pregunta, mi pregunta sería acerca de... No sé si tengas más... Bueno, ya que... O sea, no sé si sigues relacionado con el laboratorio. Fue un proyecto que hiciste nada más una vez y ya. Y hiciste tu asesoramiento. O sigues involucrado. Porque quisiera saber qué es lo que está pasando allá, ¿no? Yo ya me fui hace dos años, estuve allí. Y no quedé... No me he quedado conectado mucho. Pero, ¿cómo va la empresa? ¿Si ya están exportando? ¿O siguen en el research development? ¿En qué están ahorita? Hay dos temas. Bueno, para contestar la primera parte de la pregunta. Sí, yo sigo involucrado con el laboratorio. Digamos que, pues... Y con mi socia. Somos los dueños mayoritarios del laboratorio. Y yo me desempeño como director científico. Es más que todo como una figura. Pero estoy involucrado en los temas técnicos del laboratorio. Obviamente, en mi tiempo libre. Los fines de semana, por las noches. Porque, pues, yo tengo mi trabajo regular aquí en California, ¿no? Y, bueno, y una familia con niños pequeños. Entonces, no hay mucho tiempo. Entonces, sí. Sigo involucrado con el laboratorio. De cierta forma, también participando en eventos, con charlas. ¿Cómo está la industria? Indudablemente, no se puede separar cómo le ha ido al laboratorio con cómo está la industria. De cannabis, en particular. Y mi percepción de lo que yo veo y conversando con mi socio que tiene empresa ya, ha sido muy difícil. Ha sido, digamos que el gobierno de Colombia, y creo que es lo que más las empresas se quedan. No ha sido muy ágil en generar las legislaciones y los procesos para que la industria pueda despegar, ¿sí? Hay dos tipos de industria. Están las multinacionales canadienses que invirtieron muchísimo dinero en Colombia en el momento de que... Estoy hablando de hace tres años. Con la esperanza... Bueno, eso obviamente no pasó así. Hasta ahora, algunas compañías ya están exportando. Y también están algunos, digamos, medianos que pensaron que tal vez era, Listo, tengo este poco de terreno, voy a sembrar una hectárea y voy a estar haciendo cosechas donde una hectárea me va a producir un millón de dólares al año. Entonces, de cierta forma, yo creo que se vendió un espejismo, o no sé si intencionalmente, o la falta de conocimiento de todo lo que implica involucrarse en este negocio para el punto de vista, desde el punto de vista medicinal, ¿no? Si íbamos a hablar de cannabis medicinal y que queremos exportar una flor o un aceite a Europa o a Estados Unidos o a Canadá, entonces, muchos se encontraron contra un muro cuando la industria les empezó a hablar de GMP, GLP, PharmaGrade, EU, GMP, entonces, ¿qué es todo esto, sí? Entonces, no, que hay que invertir tanto en una planta que cumpla con esta calidad. Hay que hacer cosas más básicas, ¿no? Cosas más básicas como no sabían que era un farmacéutico, ¿no? Que puedes decir medicina, pero medicina es muy, o sea, es muy general. O sea, un farmacéutico, tú puedes decir farmacéutico herbolario, pero puedes decir medicina herbolaria y son cosas muy diferentes y no saben el tipo de inversión que esto requiere, ¿no? Correcto, sí, correcto. O sea, yo pienso que aquí no estamos hablando de cannabis, a pesar de que es una planta, pues, pero no es un agronegocio como tal. Si lo vas a considerar grado pharma, pues, digamos, yo que, pues, digo, te digo, mi experiencia en la parte farmacéutica, conozco exactamente lo que significa que un producto sea considerado grado pharma y pueda ser utilizado para la fabricación de medicamentos. Entonces, eso ha sido, y eso ha sacado a muchos del mercado. Muchas empresas perdieron dinero y otras se dieron cuenta, no, esto definitivamente es insostenible. Vamos a volver a sembrar aguacates, porque, pues, no. Algunas siguen tratando de sobrevivir, esperando que la legislación cambie y les permita exportar, en este momento hay la esperanza en Colombia, de la exportación de flor seca. Porque no sé si tú sabes o recuerdas, Sarín, que en Colombia solamente se aprobó la exportación de extractos, de, sí, no exactamente de la flor seca. Correcto. Esto, pues, supuestamente lo hizo el gobierno para apoyar la inversión de que fueran a Colombia y colocaran plantas de extracción y procesamiento, pero, pues, para muchos productores el negocio está diciendo yo siembro mi flor y la vendo. Entonces, muchos están esperando que esto se haga realidad, que se apruebe, ya se aprobó la legislación, pero no se ha reglamentado. Estaban esperando que saliera el noviembre del año pasado, no ocurrió. Muchos esperan el cambio de gobierno, entonces hay mucha incertidumbre en ese. Y yo creo que para resumir, en este momento las empresas están tratando de sobrevivir y esperando que las cosas cambien, ¿sí? La pandemia, por supuesto, llegó hace dos años y también afectó mucho. Afectó mucho todo lo que se venía moviendo, ¿no? Todo el mundo tuvo que encerrarse. Bueno, entonces algunos pararon operaciones, otros continuaron. Ha sido, han sido dos años bastante difíciles. Me lo imaginaba. Como te digo, no tengo mucho contacto, pero cuando me fui de Colombia, casi casi todo nuestro asesoramiento era decirles esas verdades, que no querían escuchar. Decirles, mira, esto va a tomar mucho dinero, mucho tiempo, y la verdad no tienes la inversión para hacerlo, solo. Bueno, gracias por la actualización. Sí, no sabía que sí, sí fue de esa manera. Una, bueno, acerca de California, tú que estás ahí, yo sé que hay muchos, bueno, cada país es debido a la regulación que tienen hasta los estados, es como salen los laboratorios analíticos, ¿no? Y es más, antes de llegar a esa parte, nada más déjame tocar una cosa más de lo que estabas hablando. Lo mismo de lo que estás hablando está sucediendo en México. Lo mismo, vienen estas empresas, viene mucha gente de Estados Unidos y lo vende como el oro, ¿no? El oro verde, diciendo va a haber farmacéuticos y podemos ser el líder mundial de cannabis para todo el mundo. La misma historia que se dijo en Colombia, está diciendo en México. Entonces yo sé que mucha gente pues va a invertir, va a perder dinero, y mucha gente no sabe lo que tú estás explicando, que esto es un, o sea, estamos hablando de Merck, ¿no? Una empresa billonaria que le toma años llegar a un farmacéutico y comprobar la eficacia del, y que sí funciona y cuánto funciona, ¿no? Entonces, mucha gente aquí tiene como esa, ese mismo como dream que están pensando de que, ah, lo van a legalizar y vamos a hacer medicinas y vamos a exportar medicina. Y pues es algo, es una realidad que a mucha gente no le gusta escuchar, pero qué bueno que la mencionas porque gente como nosotros que tiene experiencia sabemos que no es algo fácil y lo están vendiendo de una manera que no debe de ser. Pero entonces, este, pasando a California, yo conozco muchos laboratorios allá, claro, todos conocen, bueno, mucha gente que está en la industria conocemos a Steve Hill, pero también está en Resco, en Resco Laboratories, que es uno de los más grandes de California. Sí, allí en Francisco. Exactamente. Y a lo mejor los voy a entrevistar en nuestros días. Pero, ¿tú cómo ves, porque también California es algo diferente, tiene su propia regulación y se escucha mucho que los impuestos que le ponen desde la cultivación hasta la venta, estamos hablando de estar en un 80% de impuesto cuando llegas al final a la venta. ¿Tú cómo ves los laboratorios ahí? ¿Cómo han crecido? Yo tampoco he estado muy involucrado en eso últimamente. Me acuerdo que cuando, hace 3, 4 años cuando estaba en Estados Unidos, pues era un boom, ¿no?, de laboratorios por todas partes, hasta querían entrar a la bolsa, querían como se van a comprar y comprar laboratorios, hacer como un grupo de laboratorios y valorarse en la bolsa, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves ahí ahorita en eso, los laboratorios de cannabis? Bueno, hay, sí, hubo un crecimiento, exactamente. Como tú lo dices, hace unos 2, 3 años hubo una expansión de laboratorios impresionante. Hubieron algunos que lograron establecerse muy bien y que realmente se comprometieron con la industria para hacer las cosas bien y para hacer un poco de investigación. Y, sí, por el que tú mencionas, por ejemplo, este peor, creo que es uno que todavía is still around, todavía está. Y, bueno, realmente no he visto escándalos de parte de ellos. También han habido otros laboratorios grandes que, bueno, sí han tenido, algunos han inclusive tenido que cerrar. Yo pienso que, tanto en California y en otros estados también, de acá, de la costa oeste, Oregon y Washington, han habido laboratorios que han violado las normas. Y pienso que la regulación como está casi que incentiva que los laboratorios tengan esa intención como de manipular los datos. Y ha sido, es algo que no se puede tapar con las manos, ¿sí? A los productores les interesa, les interesa que su producto tenga un alto contenido de THC o CBD. Y los laboratorios son quienes tienen ese veredicto. Un certificado de análisis del laboratorio es quien dice que su producto tiene tanto. Entonces, sí han habido malos actores en la industria y eso es algo que ha afectado mucho. Ha afectado mucho. Hablando un poco de California y a nivel global, uno de los problemas, de las dificultades que aún afronta la industria desde el punto de vista analítico, es la inconsistencia. Y esto se deriva de que falta regulación a nivel federal. Entonces, cada laboratorio desarrolla sus métodos de la manera que ellos creen que es apropiado. Y eso depende de la capacidad técnica que tenga el personal en ese laboratorio. Entonces, un laboratorio en San Diego tiene unos métodos, los valida, pero un laboratorio en Sacramento tiene otros métodos. Entonces, los resultados van a ser diferentes. Dentro de la regulación es diferente y los métodos son diferentes. Entonces, los productores quedan en medio de eso. Bueno, tengo un resultado de este laboratorio, este resultado me da otro laboratorio. Acortunadamente, ya ciertas agencias como la AOAC, la ASTM e inclusive la USP, están haciendo esfuerzos no oficiales, por supuesto, porque, por ejemplo, la USP es una entidad federal. Entonces, no puede intentar regular algo que no es aprobado federalmente porque estarían, hay un conflicto. Pero sí ha sacado como guías, no oficial, sino una guía de lo que podría ser una posible regulación y unas normas de análisis. Entonces, ya se empieza, ya se empieza a ver un poco esa regulación y eso va a ser benéfico porque, como te comento, inclusive aquí en Estados Unidos, con toda la tecnología, con los mejores equipos, hay inconsistencia y hay, como te comento, malos actores en la industria. Entonces, sin embargo, todavía es un mercado atractivo. Yo hace poco recibí una llamada de un laboratorio que está interesado en venir a California y quería que yo los asesorara a montar el laboratorio. También existe la situación donde muchos laboratorios de California están expandiendo a otros estados que están abriendo la regulación. Algunos de los más grandes. Ya han habido consolidaciones, están haciendo expansión a estados como Oklahoma, la Florida, por ejemplo. Entonces, digamos que todavía es, yo pienso que sí hay oportunidades, hay todavía oportunidades, pero es un reto para hacer las cosas bien. Hay que tener un cierto, bueno, los equipos apropiados, el personal que entienda analítica y que pueda resolver problemas porque cannabis es, la analítica de cannabis es muy particular. Sí, porque por lo que estás diciendo es donde entra el dinero, ¿no? O sea, para la gente que está escuchando, cada estado tiene regulaciones diferentes. Entonces, a veces, usualmente si fuera federal, y tú me dices si esto es correcto, no, hubiera un laboratorio, bueno, laboratorios centrales en el país donde se mandan todas las muestras, las analizan y dan los resultados. Therefore, bajando los costos y haciendo esto más eficiente. Pero como cada estado tiene una regulación diferente, pues a veces los laboratorios no se quieren ir a otros estados porque tienen que cambiar todo o tienen que hacer cosas diferentes. Y a la misma vez, hay mucho dinero, ¿no? Como tú dices, este tipo de análisis que están pidiendo está sobre regulado, entonces hay mucho análisis que se requiere y pues ahí es un como, ahorita es una oportunidad para hacer negocio. Y lo que pasa es que entran esos malos actores que nada más quieren hacer negocio, ¿no? Entonces, por eso ves muchos laboratorios que también cierran. Se han visto muchos laboratorios que se abrieron y se cerraron porque la gente que lo abrió no sabía nada de análisis y quisieron nada más poner como se llama el negocio enfrente de todo. Es una cosa muy interesante para la gente en México y en Latinoamérica cuando están viendo la legalización. Porque en México, si se legaliza federalmente, aquí no va a haber leyes así de que por estado y es más posible que se hagan laboratorios grandes que como se llama abarquen todo México. Pero sí, es una oportunidad muy grande. O sea, cada vez que se abre un estado, nosotros hacemos mucho análisis porque pues hemos una empresa de trabajo para una empresa de CBD. Entonces, se analiza el cómo se llama el bruto y cuando lo fabricas y cuando haces el producto final. Entonces, siempre estamos viendo laboratorios y vemos cómo cambian los precios. Y por ejemplo, cuando abrió Arizona vimos cómo fue un boom y los laboratorios estaban llenos, o sea, te daban el resultado como en 30 días. Entonces, sí es un boom, pero también, como estamos hablando de Colombia, hay que ser como grounded de que sí es un boom, pero también hay riesgos, hay factores que no cualquiera que entre va a ganar, ¿no? Así como si nunca has cultivado y te vas a meter a cultivar, no es una muy buena idea, ¿no? Porque hay muchas cosas que no sabes de esta industria y me imagino que es lo mismo con el análisis de cannabis. Correcto. Sí, eso es. Ahora, de lo que estabas hablando acerca de que no hay una regulación federal, entonces no tienen como una guía que todos pueden seguir para tener resultados equitativos. ¿Dónde entran los proveedores, los fabricadores de los instrumentos analíticos? Porque yo sé que ellos ahora tienen sus propios, o sea, cuando te venden un instrumento te dicen, también te damos la, ¿cómo se llama? Los métodos. ¿Tú crees que eso ayuda a que el mercado tenga resultados equitativos? Bueno, no, no, realmente no, porque si tú entras a la página, por ejemplo, de Perkinelmer o de Agilent, ellos tienen métodos, ellos tienen métodos y es igual, ellos han, con sus científicos de desarrollo, han desarrollado métodos que ellos, desde su concepto, creen que funcionan y sí, funciona, pero van a ser diferentes a los métodos que desarrolle Perkinelmer, porque Agilent, pues ellos quieren, van a ser con columnas Agilent, con equipos Agilent, ¿sí? y entonces el método va a ser diferente, ¿sí? llegue, aquí tienes equipo, conéctelo, hunde este botoncito, hunde este otro y aquí tiene el resultado, ¿sí? que en muchos casos es lo que el cliente necesita, ¿sí? un productor no tiene idea de química analítica, ni tal vez el presupuesto para controlar un químico, necesita un equipo que ya sea el resultado y ahí me dice cuánto se ve, es lo que quieren saber. Entonces, ese tipo de clientes son ideales para los equipos, para los vendedores de equipo, ¿sí? porque son clientes que no van a cuestionar, venga, pero es que esta columna que usted tiene o este equipo no tiene la sensibilidad o tiene esta falla, no, eso son, para los vendedores de equipos, los productores como tal son clientes perfectos porque no cuestionan mucho, no cuestionan mucho la química detrás del equipo, de la técnica, entonces, de cierta forma no ayuda pero pues en este momento es lo mejor que hay, ¿sí? De hecho, pues yo personalmente cuando estaba desarrollando los métodos para mi laboratorio me fui a todas estas páginas de los vendedores de Shimatsu, de Waters, Perkinelman, Agilent y comé todos los métodos y mire, ok, este, corramos este, no, si da bien, este otro, mirando, entonces como que al final terminé con un método híbrido como un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este, mirando que se podía implementar en mi laboratorio, ¿no? Con base en los reactivos que tenía o la columna que tenía o el tipo de análisis que yo quería hacer, entonces, pero pues no todos los productores tienen esa capacidad de tomar esas decisiones o de hacer ese análisis crítico. Sí, correcto, eso ya es como lo estamos hablando, cuando crezca la industria y haya empresas o empresas muy grandes que están produciendo mucho y ya pueden tener un laboratorio y ya pueden tener un director del laboratorio, o sea, básicamente tienen su propio laboratorio y ya pueden entrar como a cosas así más grandes, ¿no? Este, bueno, hablemos del futuro porque cuando estamos hablando de análisis creo que algo que pues los últimos dos años es algo que ha estado en la mente de todos, ¿no? Con lo del COVID como que el análisis ha crecido, ¿no? Y mucha gente que no sabía de análisis pues ahora sabe un poquito más o a lo mejor hasta a lo mejor sabe menos porque hay mucha misinformación, desinformación, pero yo veo que los laboratorios son el futuro, ¿no? O sea, como que veo que más y más todo va a ser analizado. Estamos hablando no solo de todo lo que consume el humano es analizado, ¿no? Agua, aire, comida, farmacéuticos, medicinas, todo, ¿no? Pero yo veo que más y más en el futuro se va a usar más análisis no solo por pandemias y por, como se llama, este, estas cosas que están sucediendo pero también porque estoy viendo que para poder, como se llama, exportar y poder meter tu producto a otro país va a haber más análisis como por ejemplo los toys, ¿no? Los juguetes. Vemos que más y más países están requiriendo que los juguetes para niños menores de tantos años tengan un análisis de plomo. Entonces, hacia futuro, ¿tú cómo ves ahorita el, como se llama, el negocio analítico? ¿Se ve bien? ¿Cómo lo ves? Sí, yo pienso que, como tú lo dices muy bien, el futuro requiere mucho la parte analítica. ¿Por qué? Porque, bueno, las regulaciones cada vez son más estrictas, ¿sí? Digamos, hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 10, 15 años en cuanto a algunos patógenos. Entonces, hay un poco más de conciencia en el consumidor. Tú ves, tú vas al mercado, por ejemplo, y ya ves que las personas se toman la tarea de mirar el labor, ¿sí? desde el punto de vista más sencillo, todos estamos más conscientes de lo que estamos consumiendo y nos interesa saber, bueno, qué hay aquí en esto, ¿sí? Yo lo vivo, por lo menos mi esposa siempre está pendiente de mirar el labor, mi esposa es mexicana, de hecho. Entonces, para tener una idea así general, eso está ocurriendo. A nivel industrial, por supuesto, cannabis, recuerde que estamos hablando de, si estamos hablando de cannabis medicinal, ¿sí? Estamos hablando de un producto que, bueno, va a ser consumido por personas de pronto con un sistema inmune comprometido, ¿sí? Donde, donde cualquier patógeno o contaminación o microbiológico o pesticidas puede tener efectos devastadores, ¿sí? No es igual, por ejemplo, otro producto que es, pues, es intended para el consumo de personas sanas. Estamos hablando de cannabis medicinal y en temas de personas, por ejemplo, con cáncer, ¿sí? Para el tratamiento de los efectos, que es uno de los usos más comunes del cannabis. Yo, de hecho, personalmente lo acabo de utilizar en un familiar que tenía que consumir este producto y, bueno, muy interesante que realmente el producto que utilicé fue un producto que yo analicé en mi laboratorio. Entonces, digamos que te da como confianza y ver, ver en primera fila que el trabajo que estás haciendo y lo que pasa en cannabis tiene, tiene, tiene un efecto, ¿no? Yo sabía exactamente lo que había en lo que yo le estaba dando a este familiar porque yo analicé en mi laboratorio. Entonces, imagínate el impacto que tiene eso. Entonces, la parte analítica, sí, definitivamente muy importante. Ya hablando a nivel de negocios, el análisis es quien define tu precio. Tú tienes un kilo de aceite y tú tienes el precio depende de qué porcentaje de CBD tengas o qué porcentaje de THC y eso te lo da la analítica, ¿sí? Si tu lote puedes venderlo o no, depende si está contaminado o no. Eso te lo dice la analítica. El cliente cuando recibe ese kilo de aceite que tú le envías va a hacer un análisis para verificar qué es lo que está comprando, si realmente lo que tú le dices que le estás vendiendo es lo que le estás vendiendo. A nivel farmacéutico, si quieres formular, tienes que saber cuánto tienes en tu materia prima para poder colocar en el producto que estés formulando. a medida que la industria avance van a haber una necesidad más grande en otros temas como estudios de estabilidad, ¿sí? Digamos, los farmacéuticos tienes que saber cuál es la estabilidad para establecer temas como la fecha de vencimiento, por ejemplo. En Colombia estamos trabajando mucho en esto. Ya, sí. Muy, muy interesante lo que estás mencionando. Perdón, eso es muy interesante porque eso, no sé si podemos hablar un poquito más. Dices que estás haciendo unos estudios en Colombia, nosotros también lo vemos, ¿no? Y no lo vemos porque es algo que nos los regulen o porque es como se llama como Research and Development, pero porque también queremos saber cuándo nuestro producto como se llama ya no es eficaz, ¿no? Pero por lo que yo he visto y tú me puedes decir si tienes algo de información, lo que hemos visto y esto no es nada como científico, lo hemos hecho de la manera correcta, pero es de que después de un año ya se cuenta así que lo embotellas y digamos que tienes mil miligramos cuando lo embotellaste, ya después de un año ya está a la casi la mitad, pierde como se llama y breaks down o como se llama, se descompone a otro compuesto, el CBD, por ejemplo. ¿Tú sabes cómo lo están viendo? ¿Qué es lo que están viendo en el mercado? Sí, eso es crítico, eso es crítico, Sarín, los estudios de estabilidad porque eso es lo que depende, bueno, para el productor, ¿no? Si yo tengo un extracto y lo quiero procesar más tarde, ¿por cuánto tiempo puedo procesarlo antes de que se empiece a perder? ¿En cuánto tiempo empieza a bajar la concentración del activo, ya sea CBD o THC? Y te ayuda también a establecer cuáles son las condiciones de almacenamiento, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad, esa rata de degradation rate va a ser diferente, entonces, tienes que establecer, bueno, lo tengo que almacenar en recipiente ambas a condiciones de refrigeración y me dura tanto, a condiciones de temperatura ambiente me dura tanto, todo eso es importante y en Colombia, por ejemplo, son estudios que el INVIMA ya exige a los que están desarrollando formulaciones magistrales, o sea, medicamentos, ¿sí? Exige esos estudios de estabilidad, en Colombia están pidiendo mínimo tres meses para hacer un registro porque son formulaciones magistrales, o sea, que se se formulan a un paciente en particular y son para uso pronto, ¿sí? Si ya el estudio es para una condición diferente, ya se requieren estudios de estabilidad más largos, a seis meses, a doce meses, nosotros hemos hecho estudios hasta doce meses y hemos visto casos donde sí, el producto no existe, dependiendo de cómo esté formulado, pero también hemos visto casos donde la estabilidad también decrece significativamente, sobre todo en el caso de THC, ¿sí? Si las condiciones de almacenamiento no son apropiadas, decrece la concentración muy rápidamente. Sí, correcto. Y eso es muy interesante y muy importante que la gente que está escuchando esto sepa, especialmente si quieren entrar al negocio, porque aquí vemos como todavía no ha sido completamente legalizado y no se puede importar aunque sea legal el CBD, lo que ves es que mucha gente lo compra de gente, bueno, como intermediarios de California, de Oregon, pero yo siempre que me enseñan las fotos, antes que nada alguien les manda una foto, ¿no? Como en una cocina y digo, ¿dónde está esto? O sea, ¿dónde lo están poniendo? ¿dónde está? ¿Está limpio el lugar? Pero no solo eso, pero ¿cuánto ya llevan con ese kilo de CBD, ¿no? Estamos hablando de cuando está todavía en frascos, no está embotellado, está como en lote, ¿no? Entonces, luego lo traen a México, lo mandan por paquetería, no sé cuánto tiempo la gente aquí lo tiene almacenado y luego de ese lote hacen otros lotos y lo venden a otra gente y luego esa gente lo embotella, no sabes ni cómo lo embotellaron, entonces ya al final, aunque tengan el certificado de análisis del lote, que tampoco pueden verificar o ver si sí era de verdad lo que les dieron a ese lote que compraron, ya no sabes qué tiene ese producto, pero ellos lo venden como que tiene mil miligramos o que tiene quinientos miligramos o tres mil, lo venden a un precio muy alto, entonces eso es algo que también nosotros siempre estamos diciendo a la gente, o sea, si tú me enseñas algo que está hecho en México es muy posible que no es lo que dice la, o sea, te puedo decir como un 90% que no es lo que dice la etiqueta, o no es CBD y es puro THC o es puro aceite de coco o es puro aceite de oliva o tiene una cantidad tan pequeña que no vale la pena comprarlo al precio que te lo están vendiendo. Interesante, eso es muy cierto, muy interesante lo que dices, y yo le he visto, mira, hace dos meses estábamos, estábamos en el laboratorio, de hecho en Colombia, estábamos haciendo un curso de, bueno, de todo esto, de analítica, de cannabis, y le dijimos a los participantes, traigan una muestra, cada quien tiene muestra, tiene derecho, la vamos a analizar, y llegó una señora con un frasquito, unas goticas que había comprado en la calle, en el centro de Bogotá, y dice, ok, aquí tengo esto que tiene 80% de CBD, ¿sí? Bueno, listo, vamos a analizarla. La hicimos según el método, según el método del laboratorio de análisis y no nos salía, no nos salía nada, no nos salía, esperando nosotros un 80%, corremos un método que determina la concentración a ese nivel. Y bueno, entonces luego lo hicimos inyectándolo tal como la señora trajo el aceite, que es algo que nunca se debe hacer en cromatografía porque pues vas a inyectar una cantidad de cosas al equipo que te pueda hacer daño, pero a mí me quedó la duda, vamos a analizarla. Hicimos el análisis y bueno, empezamos a ver una cantidad de picos, una cantidad de material y un pico pequeño de CBD y otra cantidad de cosas. Tenía, tenía, 8%, 8.5% de CBD y una cantidad de cosas que pues realmente no era el objetivo del estudio, ver qué más era lo que había en ese extractor. Entonces, la señora dice, pero uy, no, y yo me estaba tomando estas goticas. Entonces, fíjate que es un tema muy, muy delicado desde el punto de vista de salud y de que bueno, sin hablar del engaño, pero lo que tú dices es muy cierto, eso nunca pasa en pharma, de que tú tengas un material, una materia prima que tenga un certificado de análisis que a lo mejor fue hecho bien cuando se hizo, pero lo que pasa después, ¿no? no hay ese control, ¿sí? E inclusive, si tú tienes estabilidad del proveedor, pero ya lo pasas a otro envase, ya allí cancelas la estabilidad, porque ya lo estás envaseando de una manera diferente, cómo lo estás almacenando. Entonces, todo lo que pasa ahí, lo que tú dices es totalmente correcto, ya tú no tienes control, este vendedor, cómo lo almacenó, por cuánto tiempo lo almacenó, o sea, ese certificado de análisis que salió de California o de Colombia o donde sea, ya no tiene nada que ver con lo que tú finalmente vas a comprar al final, es otro producto. Exactamente, y eso es algo que se tiene que hablar más y que la gente aquí lo sepa, aunque también hay muchos fraudes, aquí en México se sabe que hay muchos fraudes también de farmacéuticos, se escucha cada mes como Cofepris, hay un lote que no lo tienes que tirar porque parece ser que es como se llama es ilegal o fue como se llama importado a otro país, pero bueno, Hernán, terminemos esto, dinos un poquito más de qué es lo que tú piensas hacer, o sea, ya viendo la industria del cannabis, viéndola en Latinoamérica, ya te diste cuenta que no es lo que habían dicho, lo que ves en California que es un negocio muy difícil pero aún siguen abriendo y cerrando laboratorios, tú cómo ves, a dónde vas a ir con cannabis en la analítica, cómo ves que es tu futuro. Bueno, nosotros en este momento estamos considerando planes de expansión en temas de cannabis, sí, estamos buscando expandir el laboratorio a otros países de América Latina que están, nosotros en este momento tenemos clientes de Brasil, de Argentina, de Ecuador y vemos que todos tienen esa misma necesidad, solamente es muy crítico encontrar el momento apropiado, sí, y estamos analizando cómo sería esa entrada a estos países. La inversión es muy alta, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo, el equipo para determinar pesticidas, por ejemplo, que cuesta medio millón de dólares, sí, es un equipo, entonces, por otra parte hay equipos más económicos como un HPLC que es lo que más se utiliza para los análisis, estamos evaluando, estamos considerando, digamos, la oportunidad, el tiempo apropiado, sí, no queremos entrar ni muy temprano porque para tener capital sentado ni muy tarde cuando se haya pasado la oportunidad. Estamos interesados en conseguir partnerships para ese proceso de expansión, personas que estén en el field y tengan conocimiento de la industria local. Eso, digamos, como a gran escala lo que estamos considerando ahorita en el laboratorio y pues tomar ventaja de las certificaciones que tenemos. Nosotros fuimos el primer laboratorio en Colombia en acreditarnos en ISO, 17.025, diciembre del 2020, también estamos certificados en GMP para pharma con el INVIMA que es el equivalente del COFREPRES en México y también estamos acreditados, registrados con el ICA que es todo el tema agropecuario, veterinario que en Colombia también se va a empezar a manejar cannabis para uso veterinario. Entonces, la idea es utilizar todas esas certificaciones internacionales y nuestra experiencia ya en analítica y que tenemos los métodos desarrollados y validados e ir a otros países a implementar, crecer en esa área. Yo sigo pensando que si hay oportunidad pero también soy consciente de que pues es un negocio que depende mucho de las regulaciones lo hemos visto en Colombia la agilidad con lo que los gobiernos faciliten el crecimiento de la industria. Yo estoy muy familiarizado con México digamos que hubo un tiempo donde parecía que ya iba a ocurrir la legalización luego las cosas como que bajaron un poco realmente en este momento no no sé cómo está la situación en México qué tan pronto pueda ocurrir pero si es algo que me interesa y bueno además que mi esposa quiere que como ella es de México quiere que tengamos un laboratorio en México entonces pero bueno ella es del de México de México sí de la capital ah ok sí entonces sí en eso estamos en este momento estamos muy trabajando mucho más fuerte en Colombia al menos en la parte farmacéutica que es donde hay una porque no es difícil obtener la certificación del INVIMA para poder analizar productos farmacéuticos además que tenemos algunos equipos que son únicos en Colombia y eso nos da ventaja ante otros laboratorios poner laboratorio personalmente aquí en Estados Unidos para mí en este momento no es una opción además sería un poco complicado para mí conflictos de interés y bueno todo ese tema no sería algo que yo quiera hacer en este momento pero sí estoy interesado en crecer el laboratorio en América Latina tal vez Centroamérica también es una opción un poco más cerca a Colombia y Costa Rica por ejemplo y tenemos algunos contactos allí entonces estamos en este momento evaluando todas esas posibilidades pues Hernán te puedo decir que estás muy bien posicionado haber sido el primer laboratorio en Sudamérica que contiene la acreditación es algo que nadie puede decir entonces es algo que hicieron bien ustedes bueno terminamos así y si bueno tú dices si hay la oportunidad están interesados entonces cuando ya se legaliza en México te puede contactar la gente si están interesados en abrir un laboratorio de análisis ¿cómo te puede contactar la gente? ¿dónde te busca? sí por supuesto bueno tenemos una página en nuestra nuestra página web es www.kelab con K-E-L-A-B de laboratorio que lab analítica punto com esa es nuestra nuestra página web y por ahí pues pueden visitarnos conocer un poco más del laboratorio los los servicios los análisis los equipos que tenemos quiénes somos y bueno tratamos de publicar también el laboratorio es muy activo en la red social en LinkedIn que lab analítica siempre compartimos alguna información allí la persona que está a cargo de eso también es otra opción perfecto ¿y quieres dar tu LinkedIn o no? está bien perdón se me perdió la oh perdón si si es que está cortando no te iba a decir y en LinkedIn también te pueden encontrar si correcto también en LinkedIn Hernán y es como Hernán Fuentes bueno amigos eso sería todo muchas gracias Hernán gracias por tener el tiempo esta mañana y por darnos tu información y todo lo que sabes acerca de la analítica y ojalá que podamos hacer esto una otra vez a lo mejor en unos meses el próximo año cuando haya nuevos acontecimientos claro que sí muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues qué bueno qué bueno hace rato que no hablábamos pero pues me da gusto ver que sigues allí que sigues luchando por esta industria y este proyecto me parece muy muy interesante y nuevamente gracias por la oportunidad y pues quedo pendiente en cualquier tema que te pueda colaborar nuevamente ojalá podamos conversar pronto y también pues si alguien de tus de tus contactos o de tus personas está interesada en saber más de la analítica del proyecto del laboratorio pues por supuesto que estoy dispuesto bueno muchísimas gracias Hernán que tengas buen día hasta luego chao bueno amigos eso es todo por hoy por favor denos un like suscríbanse compartan esta información este es el primer video que tenemos para este año seguiremos haciendo más videos perdón que ha tomado mucho tiempo pero seguiremos trayendo a ustedes más información sobre cannabis en todo el mundo no solo en México en todos los estados que estamos yendo pero en Estados Unidos Colombia Canadá y en otros países gracias y que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima chao